La campaña se llama Por la Sonrisa de un Niño de Casira. Seguramente varios han escuchado hablar de esta campaña y estamos con Mateo Capiña, voluntario, y la cara visible de esta campaña. Mateo, gracias por estar hoy acá. Gracias a ustedes, a la producción, para a través de ustedes podamos llegar al corazón y sensibilidad de todos los vecinos de San Salvador de Jujuy. Recién nos contaba, ¿no? Es una campaña que tiene muchísimos años, después paró por lo que pasó en el mundo, pero ¿cómo vuelve esta campaña? Hay un pedido muy fuerte ahí. Sí, participé de la fiesta patronal de Santa Rosa de Lima, que es nuestra patrona allá en el pueblo de Casira. Se realizó el 28 y 30 de agosto. Misa, procesión y demás. Y se me acercaron niños, se me acercaron jóvenes, padres, y me decían, Mateo, ¿cuándo vuelve la colecta? Y bueno, habíamos hecho anteriormente por 15 años consecutivos y después por la pandemia lo dejamos de hacer. Y bueno, ahora retomamos. Porque uno cuando llega al pueblo ve las caritas paspaditas, ve los niños, entonces siente algo por dentro. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar este año y ya lo estamos avanzando. Ya a partir de la semana que pasó, ya estamos recorriendo lugares y estamos teniendo respuesta también por parte de los vecinos de San Salvador. Mateo, específicamente, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Hasta cuándo hay plazo? Porque del otro lado hay un montón de gente que ya empieza a preguntar sobre cómo puede dar una mano. Quiero agradecer al doctor Horacio Ibarra, que nos donó una bicicleta. Quiero agradecer a la señora Gabriela, que anoche llegó con su camioneta y dejó muchos autos, juguetes. Y nosotros decimos la sonrisa del niño de Casira, pero detrás de eso están los jóvenes, están los adultos, están los abuelos, que también tienen necesidades. Y lo que le pedimos a la gente, como los años pasados, útiles escolares, ropa, calzado, ingredientes para hacer un chocolate, golosinas, es decir, desde un caramelo hasta otras cosas que puedan donar, todo es necesario para la gente del lugar. Ahora, por ejemplo, ¿cuántas personas están trabajando acá? Somos un equipo de cuatro personas. ¿Cuántas personas? Sí. ¿Para cuántas personas que van a tener en Casira? Son 90 niños, los que van a la escuela primaria, que es de albergue también. La idea de nosotros es hacer el chocolate, llevar peloteros, y después nos juntamos con la gente del COINCA, que es los representantes del pueblo. entonces con ellos ya nos estamos organizando para hacer la distribución. Entonces, lo que puedan donar peluchos, porque los chicos necesitan el juguete, más que les traer el juguete. Y bueno, después de la población, hay 200 familias más o menos en el pueblo. Ahora, Mateo, la gente que quiera colaborar, ¿cómo, dónde, cuándo, qué hora? Esta mañana pusimos ya un pasacalle en la vereda de la vieja estación. Ahí es donde se va a realizar el acto de la colecta, el día jueves, jueves, 10 de octubre, a partir de las 10 horas hasta las 21. Ahí vamos a estar toda la jornada. Y si alguna gente por ahí, como me llamaron, también tenemos un teléfono para coordinar, el 388... Acá lo tengo, acá lo tengo, 388-5-76-86-92. Sí, nosotros, sí, hay algunas personas que son mayores, me dicen, mira, no puedo llevar las cosas, pero tengo acá los bolsos. Entonces, nosotros vamos a retirarlo. Como también, anoche fue una vecina y la dirección también que tenemos es Juanita Moro, esquina Ovejero, barrio Belgrano. El que lo pueda llevar, ahí lo recibimos en estos días. Ahora bien, el día jueves, vamos a estar hasta las 21, 22, y ya coordinamos también con la Comisión Municipal de Chineguilla, ya viene el camión. O sea que termina la coleta, subimos todo al camión y ya lo trasladamos al norte. Y la idea ya también está programada con la gente del COINCA en Casira, hacer la distribución el día viernes. ¿Y esa misma noche o ese mismo día van a seleccionar todo? Cuando llegamos al pueblo de Casira, ahí a la mañana arrancamos, hacemos, como ya tenemos gimnasia, experiencia en esto, ya la misma gente nos organizamos en el pueblo. Es decir, ya cuando lleguemos, ya la gente está preparando el agua caliente, ya llevamos los ingredientes para hacer chocolate, ya tenemos las mesas, es decir, nos organizamos con la gente del COINCA. Bien. Y bueno, entonces, también quería decirle a los vecinos de San Salvador y Jujuy, por la proximidad de la fiesta de Navidad, Año Nuevo, si por ahí quieren donar pan dulce o algo relacionado a la fiesta, todo es bienvenido. Claro. Porque esta coleta, antes y hoy, se hace una vez al año, digamos. Sí. Una vez al año. Entonces, la idea es llevar todo lo que podamos y todo lo que nos donen los vecinos de San Salvador. Bien. Esta coleta, el nombre de la coleta realmente es hermoso, ¿no? Por la sonrisa de un niño de Casira, pero en realidad es por la sonrisa de todas las familias y de todo el pueblo de Casira. Así que vamos a estar ahí. Recordemos, entonces, el 10 de octubre la vieja estación y el horario. Sí, el 10 de octubre, el jueves, 10 de octubre, de acá a dos días, ya, como dije antes, ya está el pasacalle. Sí. Ya eso nos identifica y vamos a poner algunos conos rojos porque hay, como años anteriores, van los vehículos a dejar para que puedan estacionar y dejar su donativo. Sí. Así que también vamos a tratar de hablar con el director de Policía de Tránsito, si nos puede colaborar con un Policía de Tránsito porque ese es un lugar histórico que nació la colecta y ya la gente nos conoce y, bueno, el lugar es muy transitable también. Sí. Pero, bueno, nuestra fe, nuestra confianza en la gente y la solidaridad y sensibilidad que siempre manifestó y ya lo está manifestando desde el vamos y creemos que va a ser un éxito el día jueves. Así va a ser. Mateo, muchísimas gracias y vamos a estar colaborando y vamos a estar llevando lo que cada uno pueda. Así que gracias. Gracias a ustedes, gracias a la producción que años anteriores, como el de ahora, siempre han estado al servicio por la sonrisa del niño de Casila.